sea muy, muy viral. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gavien Blanco, esto es el Flux de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Estoy súper feliz aquí, puedes ver mi camisola ahora, trabaja ahora, vive como leyenda, una de nuestras camisolas oficiales, trabaja ahora y vive como leyenda, así es. De eso vamos a hablar hoy de cómo hacer tu negocio súper viral, estamos leyendo un libro de un autor que se llama Seth Godin y el libro se llama Viewers Idea, justamente Viewers Idea, como, o Viewers Idea más bien, cómo hacer que las ideas se hagan tremendamente virales. ¿Quieres aprender eso? Quédate en esta transmisión, déjame tus comentarios, invita a otras personas para que podamos llegar a más personas. Porque de eso se trata el Flux de la Mente, de inspirar a millones de personas, de eso se trata el Flux de la Mente, de hacer que llegue a más y más y más. Saludos desde Instagram, saludos desde Facebook, saludos entre ustedes, chicos, como puedes ver, ahí está Patricia de Rojas, María Nelson, Norma Otto, André, Vero, María Isabel, Sandra, ¿cómo estás? Y de este lado tenemos a más gente, el proverbio millonario de Inno en la Cámara, Cris, Gabriela, Guayo, Valentina, Maldés, saludos a toda la gente en Instagram, saludos en Facebook, Marcela, Jazz, bueno, hoy vamos a hablar de un súper tema, de verdad, me encanta cómo hacer súper viral, unleashing the virus idea de Seth Godin, uno de los grandes genios reconocidos hoy en día de este tema que es el marketing, uno de los grandes genios estadounidenses del marketing, ¿cómo estás? Estoy mandando saludos a toda la gente que se está comentando, saludos John, saludos Marc Jonsulting, saludos proverbio millonario, Cris León y aquí Francisco Néstor Danieli. Bueno, señores, señoras, ¿cómo quieren aprender a hacer sus ideas súper virales? Hoy vamos a aprender tremenda información referente a eso, a cómo hacer que sus ideas sean populares, que lleguen a miles de personas, de hecho un libro que me encanta porque tiene a dos de mis autores, no son mis favoritos, pero sí los autores que me parecen gente muy interesante, uno de ellos es Seth Godin y el otro es Malcolm Gladwell, dos de los más grandes genios de marketing de estos tiempos, se reúnen para hablar de cómo puedes hacer tu idea viral, no importa qué idea tienes, si quieres vender cursos de ganar dinero, si quieres vender coaching de cómo perder peso, no importa nada de eso, tú vas a necesitar que tu idea llegue a muchas personas, que tu producto llegue a muchas personas, que mucha gente quiera hablar y compartir de tu producto, ¿sí? ¿Cómo lo logramos? Bueno, eso es lo que vamos a hablar en esta noche, Virus Idea, ese concepto de Virus Idea quiere decir un programa de mercadeo, un programa de mercadeo basado en boca a boca, en el cual los clientes existentes mercadean un producto o servicio a otros consumidores potenciales. Ejecutar de forma apropiada esta estrategia, señor, es una Virus Idea, es un proceso, sistema, un proceso, un poderoso sistema de referencia digital que crece en boca a boca, así como se dice con uso Amazon, y de varios ejemplos, de hecho a este autor, te voy a mostrar qué es lo que dice, Napster, Amazon, Blue Mountain Arts, los libros de Harry Potter, ¿cómo hizo Harry Potter o Hotmail o Yahoo para hacerse tan popular? Pues bueno, utilizaron este concepto de Virus Idea, ¿sí? Utilizaron este concepto de que sea la misma gente la que le cuente a otra gente y que eso haga crecer tu negocio. Saludos, próximo millonario, Luis Jiménez, bueno, muchísimas gracias, señores, saludos a Elio, a Isla, a Mario Ricaldes. Identificar un mercado objetivo, mira, miremos cuál es el enfoque tradicional para vender regularmente. El primer paso es identificar un mercado objetivo, un target market, como le llaman en marketing, por factores demográficos. Primer paso, entonces, según el mercado tradicional, identificar a qué es el mercado. El segundo paso, encontrar los medios de comunicación que alcancen a ese mercado objetivo, quiere decir, en dónde está la gente, en dónde está la gente que nos ve, en dónde está la gente que accedería a nuestro producto. Saludos a nivel financiero, saludos, Wendy, ¿cómo estás? Tercer paso, hacer publicidad en esos medios de comunicación, en donde están ellos. Hacer publicidad allí, directamente para crear conciencia de la existencia del producto. Y el cuarto paso, convertir en consumidores a la gente que ve esa publicidad. Así de sencillo, es el mercadeo tradicional, quiere decir, decidir a quién le vamos a vender, averiguar en dónde están, si en la televisión, en la radio, en el internet, en la prensa. Discutir eso, hacer publicidad ahí y convertir a esos clientes, a potenciales clientes, en compradores de nuestros productos. Ese es el mercadeo tradicional, la manera normal de hacer que el producto se haga popular. Saludos, Armando, desde Guadalajara. ¿Cómo estás? Vamos a estar, de hecho, en el episodio 600 en Guadalajara. Ya tenemos la... Bueno, no me voy a adelantar, pero si quieres construir un negocio, no importa qué tipo de negocio, si en internet, si una red de mercadeo, no importa, pero vamos a estar en el episodio 600 en Guadalajara. Así que prepárate próximamente noticias de esta conferencia presencial que vamos a tener en México, en Guadalajara, celebrando los 600 episodios del Club de la Mente. Saludos desde Argentina, dice Basal, Virtual, Marau, Maciel, bueno, muchísima gente. ¿Cómo hacemos para que nuestra idea se haga popular según la virus idea? Es decir, que la idea se vaya y se esparza por el mundo como si fuera un virus. Que sea la misma gente la que le cuente a otra gente. Bueno, pues en vez de estos cuatro pasos de buscar a quién le vamos a vender, hacer publicidad allí y convertirlos en clientes, la estrategia de la virus idea es, primero, fijarse en la gente que ya es tu cliente. Fijarse en la gente que ya es tu cliente. Hoy me he comprado el libro de Toque de Mida, sí, ya lo leímos, fantástico, muy bonito libro, la verdad, de Robert Kiyosaki y Donald Trump. Bonito libro, no dice cosas increíbles, pero muy bueno, leelo completamente sin ningún problema. Segundo paso, darle a ellos incentivos significativos para que le cuenten a sus amigos y socios acerca de tu producto. Ahí está la gran diferencia, señores. En el mercadeo tradicional hacemos publicidad para conseguir clientes. En el mercadeo normal le pagamos a nuestros clientes para que nos traigan más clientes. Así que el segundo paso es darle a ellos incentivos significativos para que le cuenten a sus amigos y socios acerca de su producto. Es lo que yo hago todo, todo el tiempo. Por ejemplo, la semana pasada, más bien esta semana, estamos dando 500 dólares, 500 dólares, y además estamos dando un iPhone y 2,500 dólares a nuestra gente que recomiende nuestros productos, a nuestros afiliados. Imagínate, básicamente estamos regalando un iPhone X a cualquier persona que venda 5,000 dólares, se gana 2,500 dólares en efectivo, y un iPhone por promover nuestros productos. Y los estamos entrenando de gratis. Así generas Vibers Ideas. Imagínate, te entreno de gratis para que promuevas mis productos, te doy 2,500 dólares por promover nuestros productos vendidos, 5,000 dólares como comisión, y además te regalo un iPhone X. ¿Cómo no se va a hacer popular esa idea? Siguiente, otra manera. Por ejemplo, estamos regalando 500 dólares a la persona que venda por lo menos, no, 500 dólares por promover nuestros productos combinados. Te damos el curso gratuito de Hotmart, te asesoramos, te ayudamos, y te damos 500 dólares cada semana por promover nuestros productos. Entonces, eso es el paso número 2. Darle a ellos incentivos significativos para que le cuenten a sus amigos y socios acerca de tu producto. Saludos, Carlos Doma, saludos, Carlos Menchurán, ¿cómo estás? Arumi, Medina, saludos. Tercer paso para que tu idea se haga viral, suministrarle medios simples con los que ellos puedan explicar su producto o servicio a sus amigos. Es decir, darles herramientas para que ellos puedan dar a entender de qué se trata tu producto, de qué se trata tu servicio. Darles esas herramientas es tremendamente efectivo, porque eso es lo que hace la viralidad. Si tú nada más le dices, te doy 2.500 dólares yo en iPhone porque promuevas mis productos y los hagas populares en las redes, nadie lo va a hacer porque no tiene herramientas. Es para eso que en nuestro caso, por ejemplo, hacemos videos, hacemos imágenes, hacemos textos, que tú puedes enviar a tus redes en Facebook, en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, a tu gente para que llegue a muchas más personas. Fíjate entonces, primer paso, fijarte en quiénes ya son tus clientes. Segundo, darle incentivos por promover tus productos y tercero, darle maneras simples para explicarle a otros cómo funciona tu producto o servicio. Paso 4, hacerse un lado y dejar que sean tus clientes los que hagan el mercadeo. Así de sencillo. Saludos, Jimmy, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Sigamos haciendo negocios, sigamos promoviendo productos. Tú puedes ganar dinero con nosotros, necesito que te muevas. Igual tú, Carlos, sé que promueves algunos de nuestros productos. Y el paso 4, entonces, hazte a un lado y deja que tus clientes hagan el mercadeo. Paso número 5, por cada nuevo cliente, repite el ciclo de nuevo. Una y otra y otra vez repite el ciclo. Así que chicos, vamos a probar el marketing viral el día de hoy. ¿Qué les parece si les obsequio algo por darle compartir a esta transmisión? Vamos a probar el marketing viral, vamos a ver si funciona, si no funciona. Te voy a obsequiar un curso gratis para poder generar ingresos en internet si le das compartir a esta transmisión. Mira lo que dice, nivel financiero, fascinante. Hace un rato comenzé a ver tu video, curso gratuito de Hotmart. Voy a iniciar con marketing de afiliados. Voy a promover ciertos productos tuyos. Muchísimas gracias, qué gusto, te vamos a apoyar en todo lo que necesitas. Yo quiero que tú ganes dinero. Yo quiero que todos ustedes ganen dinero. ¿A quién le gustaría recibir ese curso gratis para poder generar ganancias como afiliado? Déjame tu comentario, si a ti te gustaría, dime, yo quisiera ganar dinero contigo. No es un multinivel, no tienes que invitar a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu sobrino, ni nada de eso, sino que te vamos a enseñar estrategias para poder usar las redes sociales como es el Facebook, como es el Instagram, como es el WhatsApp, para poder llegar a otros lados, para poder conocer a gente nueva que quiera comprar tus productos y servicios. Si quieres entonces ganarte, por ejemplo, un iPhone, si quieres entonces, por ejemplo, ganarte 500 dólares semanales, ganarte 2,500 dólares en este mismo mes promoviendo nuestros productos, simplemente dale compartir, dale compartir y mándame un mensaje para que te demos el curso gratis. Dale compartir y mándame un mensaje para que te demos el curso totalmente gratis de cómo generar ganancias con Hotmart, promoviendo nuestros productos. Dale compartir sencillamente y te vamos a hacer llegar a esta información gratuita. Te voy a entrenar a cómo ganar dinero como filiado, te voy a dar las herramientas, te voy a dar los videos que tienes que publicar, te voy a dar los textos, te voy a dar las estrategias para poder generar gente que no sea ni tu hermano, ni tu papá, ni tu papá, nada de eso, sino gente nueva. Así que simplemente dale a compartir y mándame un mensaje personal para poder hacerte llegar a este curso. Quiero que ganes 500 dólares por semana, quiero que ganes 2,500 dólares por mes extras, te gustaría ganar 2,500 dólares por mes extras promoviendo nuestros productos, quiero entrenarte de manera gratuita y quiero que te ganes el iPhone X en este mes. Te gustaría entonces tener 2,500 dólares extras y el iPhone X 100% gratis. Bueno, dale compartir a la transmisión y manda un mensaje para que te demos el curso gratis y que aprendas cómo lograrlo. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Ya estoy promoviendo el curso, dice por ahí César. Saludos, Eric. Bueno, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días le doy un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Próximamente en Guadalajara, enseñándote a hacer negocios, enseñándote a vender, enseñándote a ganar dinero. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima.